Hola amigos, ¿qué tal? En este vídeo os enseño cómo ganar 5.000 RP cada un minuto y pico aproximadamente, ¿vale? Deciros que esto es en nueva generación, en Play 4 tardaríamos más, ¿vale? En nueva generación lo haremos más rápido, ya veréis el por qué. Vale, como tenéis que ver, vamos a esta ubicación, ¿vale? Aquí tenemos el peyote, si queréis ver más peyotes repartidos en el mapa, hay un total de 76, busquen, pues, una guía de peyote online, importante, de GTA Online, busquen por ahí vídeos o guía, ¿vale? De las ubicaciones de los peyote, aquí tengo yo una muy buena ubicación, ¿vale? Aquí está la ubicación, esta es muy buena ubicación, para comenzar el truco, repito, peyotes online, de GTA Online, no del modo historia, son diferentes, ¿vale? Pues estamos aquí, lo importante, antes que nada, ponernos reaparición, última ubicación, ¿veis? Y nos cambiamos de indumentaria, ¿vale? O casco, o lo que sea, yo me cambio de indumentaria, bolita naranja abajo a la derecha, ¿lo veis? Última ubicación, y fíjense en Play 5 lo rápido que es, esto es muy importante para niveles bajos, ¿eh? A mí me da igual que yo tengo nivel altito, pero esto es recomendable que lo hagan niveles bajos, porque subirán rápidamente de nivel, ya sabéis que cuanto más nivel tenga, más lento subirá, cuanto menos nivel tenga, más rápido subirá, fíjense qué fácil, yo me voy aquí al peyote, le doy flechita derecha, fíjense, ¿eh? Fíjense, el RP y todo lo que tenemos, no he mostrado antes el RP, ¿no? Bueno, aquí gano el RP, y le doy al botón Option, Online, salir al menú principal, fíjense, y ya de aquí del menú principal, pues nos vamos, digamos, a modo libre, que tardará más porque caeremos una pública, o nos vamos al campaña, al modo historia, y del modo historia a sección por invitación, ¿vale? Aquí está entrando el menú principal, repito, o vamos aquí a modo libre, pero tardará un poco, o vamos a individual, y de aquí vamos a sección por invitación, y así estaremos ganando RP, vamos a hacer un par de veces más para que lo veáis, y ya está, ¿vale? En Play 4, pues lo que tendríais que hacer es comer el peyote, rápidamente, cuando se transforme, y a botón de pausa, ¿vale? Fíjate, yo aquí me voy a sección por invitación, cuando comáis el peyote en Play 4, vais a botón de pausa, Online, Actividades, Jugar Actividades, Creada por Rockstar, Misiones de Titanismo, Círculo, Salir de la Misión, Forzamos Guardado, y Cerramos Aplicación de Juego, y volvemos a iniciar Aplicación de GTA, y otra vez entramos en sección por invitación, ¿vale? O en Pública, en Play 4 tarda un poquito más, en Play 5 tenemos la opción de irnos al menú principal, que es como si cerráramos juego, ¿eh? Fíjense bien, otra vez estamos aquí en la última ubicación, ¿vale? Vamos a ver el RP que tenemos, y vamos a hacerlo una vez más, para que lo veáis. Ahí está el peyote, ¿veis? Hemos visto tan rápido que no da tiempo ni a aparecer el peyote, ahí ha vuelto a aparecer el peyote, pues fíjense el RP, ahí tenemos el RP, ¿lo veis? 5808, 23.50, 5808, 23.50, acordarse, ¿eh? Comemos. 5808, 23.50, acordarse de ese número, 5808, 23.50, y aquí rápido, botón de pausa, ahí, 5808, 23.50, acordarse, lo que apunta aquí, 5808, 23.50, porque lo estoy grabando del tirón, ¿eh? Sin corte y sin nada. En Play 5 es más rápido, creo que en un minuto o un minuto y pico, ¿no? Fíjense lo rápido que lo hago, que es que no da tiempo ni que vuelva a aparecer el peyote. En Play 4 ya sabéis que tenéis que hacer un poquito más de jaleo, ¿eh? Comerse el peyote, repito, comerse el peyote en Play 4, comerse el peyote cuando se transforme en animal, irse a una actividad, por ejemplo, el Robo Titanes, cancela, fuerza guardado en última ubicación, y cierra aplicación de juego, y otra vez iniciar GTA 5 y demás. En Play 5 nos vamos ahí a salir al menú principal, que es como si cerrara aplicación. Recordad, teníamos 5808, 23.50 de RP. Vale, y ahora lo vamos a hacer otra vez más para que lo veáis, ¿eh? Ahí está, 5808, 73.50, ¿veis? 5808, 73.50. Y antes teníamos 5808, 23.50. Vamos a hacerlo otra vez. Todavía no ha aparecido el peyote, vamos a esperar a que aparezca. Se escucha el gemido del animal, ¿eh? No ha dado ni tiempo ni que aparezca el peyote. Dejamos un poquito. Para que veáis que en Play 5 se hace rápido, ¿eh? Ahí está el peyote. ¿Lo veis? No se escucha el animal, bueno, no pasa nada. Ahí tenemos 5808, 73.50. Voy a apuntar un papel para que lo veáis. 5808, 73.50. Comemos el peyote. Y aquí, rápidamente, salida al menú principal. Y así, pues, se gana poco tiempo en Play 5. En Play 4, ya sabéis, hay que hacer ahí pasos adicionales. Y nada, yo aquí voy a cortar ya el vídeo, ¿vale? Es muy fácil y rápido, pero repito. Simplemente para aquellos que son niveles bajos, ¿eh? Así me vea individual. Podéis ir del tirón a modo online. Me vea individual porque es más rápido. Carga más rápido en sesión por invitación. Repito, es una tontería estar cogiendo peyote, ¿eh? Es una tontería. Pero bueno, para niveles bajos, bueno es. ¿Eh? Creo que también sube el nivel de Clue, puede ser. No lo sé, ¿eh? Aquí vea sesión por invitación. Ganaremos 5000 de RP, pues, aproximadamente en un minuto y medio, ¿no? Más o menos un minuto y medio. Como veis, es rapidito, ¿eh? No da tiempo ni que aparezca el peyote. Teníamos 568,73,50. Y ahora tenemos 569,23,50. ¿Veis? Fíjense la barrita y todo lo que hemos subido. Y nada, amigo, pues nada. Yo aquí me despido. Vale, así que muchísimas gracias a vosotros, amigos. Y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludito, amigos. Y hasta la próxima. Adiós, amigos. Aprovechen del truco para aquellos que son... Novatillos. Y tienen nivel bajo, ¿eh? Así que nos vemos en un próximo vídeo. Adiós. Intro, intro. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!